Cumplirá mi promesa, la que te diría aquel día La noche de fejano, lluvia, tus ojos rogaron en el agua del mar Aunque sea trambulado, con tu sonrisa de calvo Las fuerzas, las penas, a tu lado no me quedan Tu corriente, tu yo se la llevo Es sensible, la caería De igual como empiezas, es como termina Es que tú, te toqueta como yo No solo lo sé, el corazón de la razón Alguna promesa, un poco a mirar atrás Sin preguntarás, cantar a volver la cura Como una perla, que golpea a fondo del mar Si te perdiera, sé que te volvería a encontrar Quiero comer en el casto en vivo Voy a subir todas las montañas Tirarnos en el agua Y luego dormir en la playa Voy a secarte el cabello Y comerte la cara Y aunque pase el tiempo Olvidarme de nada Y luego dormir en la playa ¡En la playa! ¡Nos cubrebense! ¡Nos cubrebense! ¡Nos cubrebense! No te voy a mirar atrás, sin preguntarás Yo te la volveré a jurar Como una pierna Que volvió a fondo del mar Si te perdiera Sé que te volveré a encontrar 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 ¡Gracias!